Para garantizar los derechos de las niñas y niños, el DIF Quintana Roo, presidido por Gaby Rejón de Joaquín, impartió al taller de capacitación Tú y yo prevenimos la trata de personas en Chetumal. Con estas acciones, juntos avanzamos en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes para vivir una vida libre de violencia con más y mejores oportunidades. Pulso Sur, el canal de la capital.